Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Jesús Por este sacrificio que hiciste por nosotros Padre Por eso estamos cantando Estamos grabando Padre, es un alabanza para ti Señor Cuando me triste en su presión Yo me mostaba que sin perdón Gracias Jesús Entonces Cristo vino a mí Con gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino a mí Con gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Santa la vasoca, la vasalla Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Gracias por este sacrificio que hiciste por nosotros Con gloria a Dios, Él me libertó Hermano, Hermana Acuérdate lo que Dios te ha hecho en tu vida Te ha librado por una enfermedad Te ha sacado los momentos que quise Pero ahora estás feliz Tu alas me teniste en su prisión Yo me demostraba que sin perdón Y entonces Cristo denuncia a mí Con gloria a Dios, Él me libertó Ayúdame a Dios Y entonces Cristo denuncia a mí Gracias gloria a Dios, Él me libertó Tú sufriste el calvario Me libertó, me libertó Rompiendo hierros de esclavitud Estamos adorando a Padre en tu nombre Jesús Siento la gloria de mí Oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mí Jesús Oh gloria a Dios, Él me libertó Gracias mi Padre Gracias por esta felicidad Gracias por este gozo Jesús Porque tú me has dado esta libertad Este gozo en este corazón Padre, no nos dejes, quiere por favor Amén 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 Gracias por ver el video